Y soy rebelde porque no sigo a los demás, o bueno, ya lo estoy haciendo. La moda de hacer reboots o nuevas versiones de programas emblemáticos no es nada nueva, de hecho ya tiene mucho tiempo existiendo. La cuestión es que cada vez lo hacen más y con shows que se sienten actuales como el caso de la plataforma más famosa del mundo, Netflix, que anunció nueva versión de Rebelde, la cual fue un gran escándalo en redes sociales. Te saluda Stevie de TV y en este listado de cine números te presentaré los peores reboots que se han hecho de series en espera a que se estrene el de Rebelde y antes de que muchísimas personas empiecen a gritar que Netflix les ha arruinado la infancia. Porque con estos shows, poco a poco nuestro corazón fue perdiendo la fe, fue perdiendo la voz. Número 10. Charm. Las hermanas Prue, Piper, Phoebe y después Paige se apoderaron de la televisión fantástica a finales de los 90 con Charm, serie producida por Aaron Spelling sobre brujería y amor que tuvo ocho temporadas. El show dejó una fuerte huella en la cultura pop, por lo que en 2018 nace la nueva versión de la serie que presenta diversidad racial como tema principal, lo cual es bastante positivo. Lo malo es que las historias tratan de ser tan inclusivas que se pierde su dinamismo y se sienten forzadas. Se quieren separar tanto del proyecto original que se les olvida que es una serie para entretener y pasarla bien. Lo peor es que los efectos especiales aquí son tan pero tan malos que hacen ver a la original como una serie con gran presupuesto. Número 9. Fuller House. Seamos honestos, la única razón por la que por ocho años vimos Full House o 3x3 como le llamaron en México fue por Danny, Jesse y Joy. Y bueno, también la pequeña Michelle que interpretaban las gemelas Olsen. Entonces, ¿en qué momento se les ocurre hacer una secuela reboot de esta serie protagonizada por los personajes menos queridos? DJ, Stephanie y Kimmy. Netflix quería ver si la nostalgia vendía y produjo la primera temporada de Fuller House en la que veíamos a las antes hijas como mujeres adultas lidiando con la maternidad y la vida profesional. Algunos personajes originales regresaron con excepción de las Olsen porque, come on, son fucking millonarias y no tienen necesidad de hacer el ridículo. Este show respetó la línea original, o sea, crucilería, tema ñoños y situaciones empalagosas lo que hizo que poco a poco fueran perdiendo views. Al final no le fue tan mal porque tuvo 5 temporadas y esperemos las actrices hayan ahorrado mucho porque no queremos ver sus aventuras como viejitas. Número 8. 24 Legacy. La serie que revolucionó la televisión en la década del 2000 sin duda fue 24 ya que teníamos un intenso thriller policíaco que se desarrollaba en tiempo real haciéndote jamás querer saber lo que era vivir un día como Jack Bauer. Al final tuvo 8 temporadas, un especial y un regreso en 2014 llamado Live Another Day. Todo muy bien ahí. Hasta que en 2017 se estrena este reboot protagonizado por Corey Hawkins en el que nos presentaban tramas que ya habíamos visto con resoluciones tontas y giros de tuerca sin sentido. Su intención era superar a la original presentándonos escenas de acción humanamente imposibles por lo que después de 12 episodios ni la mamá de Corey la estaba viendo y no tuvieron de otra más que cancelarla. Bye. Cuidado, porque tal vez tu corazón pueda ser lastimado en el proceso. ¿Sabes cómo protegerlo? Suscribiéndote a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para más contenido original que tenemos para ti. Número 7. Prison Break. En 2005 si no conocías el nombre de Michael Scofield era porque básicamente no tenías televisión. Prison Break llegó justo para cumplir la demanda de series emocionantes con guiones ágiles los cuales no podías predecir. La historia seguía a Scofield interpretado por One World Miller que se internaba en una prisión de máxima seguridad con la intención de liberar a su hermano que había sido sentenciado por un crimen que no cometió. La primera y segunda temporada tenían sentido pero después el show con tal de alargar la historia se convirtió en una burla ridícula que en su cuarta temporada fue cancelada y en 2009 presentaron una película especial para concluir la historia. Todos éramos muy felices pero 10 años después decidieron que era tiempo de regresar el show con sus protagonistas originales y sobre todo con Michael quien había muerto al final de la serie. No entendemos cómo. Ahora tienen que escapar de una peligrosa prisión en Yemen y a la vez sobrevivir a la guerra que se está desarrollando. La idea estaba gastada al público ya no le importaban los personajes y los estereotipos no estaban nada bonitos. Número 6. Night Rider El auto increíble era de esas series que disfrutabas ver con tu papá porque solo en los 80s podías creer que un Carl Pontiac Fiber Trans AM tenía mente propia hablaba hacia chistes y detenía el crimen. Solo en los 80s. Sorprendentemente el show tuvo un spin-off tres películas para televisión y un reboot en 2008 en el que seguimos al hijo de Michael el protagonista original. Ahora con un Ford Mustang Shelby y con la voz de Val Kilmer. Como no estaba funcionando este programa fueron eliminando personajes quitando historias y básicamente copiando episodios de la original. Esto era un auto en movimiento sin nadie manejándolo. 17 episodios duró este chistecito que hasta a David Hasselhoff le provoca muchísima pena ajena. Número 5. En los 80s cuando la ciencia ficción no era el género más usado en la televisión salió una joyita llamada V que nos presentaba la idea de extraterrestres disfrazados de humanos teniendo puestos importantes para poco a poco ir destruyendo a la humanidad. Empezó como miniserie luego tuvo una secuela y después una serie de 19 episodios. Fue algo de culto que muchos mencionan como la joya escondida de la década. 20 años después en 2009 estrena su reboot en el que plantean la llegada de aliens al planeta haciéndose pasar por buenos mientras otros que ya están escondidos están preparando todo para otra vez eliminar a la humanidad. El primer episodio fue visto por 14 millones de personas pero al terminar la temporada solo tenían 5 millones de espectadores. Tuvo una segunda temporada que intentó dar giros de tuerca como los pero su audiencia estaba más vacía que el espacio. Efectos especiales de Televisa situaciones ridículas y escenas de acción pésimas. Lo único que le podemos celebrar a este reboot es por presentarnos a Morena Bacarine. Dios mío esto cada vez se pone mejor y no podrás creer los shows que siguen. ¿Listos para continuar? Número 4 Skins Este más que reboot era un remake gringo de la fantástica serie británica pero es tan horrible que merece estar en la lista. En una época donde lo más atrevido en el mercado adolescente era ver The O.C. llega a Channel 4 con un drama teen sobre un grupo de amigos en Bristol. Sin tapujos hablaba de drogas depresión problemas alimenticios bipolaridad diversidad sexual y un largo etc. Además de ser un semillero de nuevas figuras del cine como Nicholas Hall de Patel Callez Codelaro y Jack O'Connell MTV decidió en 2011 estrenar Skins Gringo donde el piloto era una copia a calca de la original solo sin buenas actuaciones ni lenguaje visual. Al final los padres de familia se quejaron del show porque estaban presentando pornografía infantil por las escenas sexuales. Varias marcas decidieron patrocinarlo y tres meses después fue cancelado. Nunca, nunca debió de existir. Número 3 Heroes Reborn Cuando el boom de los superhéroes no existía NBC estrenó en 2006 Héroes una inteligente serie sobre personajes que descubrían tener poderes. Say the war say the cheerleader fue la frase de ese año. La primera temporada fue tan buena que hasta estuvo nominada al Emmy. Con el tiempo empezaron a alargar todo le dieron giros a las tramas en la que los personajes buenos se hacían malos y ya nada importaba. La terminaron cancelando en su cuarta temporada justo cuando los héroes empezaban a dominar el mundo. En 2015 estrenaron Heroes Reborn en la que se desarrollaba en el mismo universo pero sin los personajes o actores importantes. No ofrecía nada nuevo y empezaba la saturación de los superhéroes. Aburrida, antipática y sin magia. Thank you, next. Número 2 Charlie's Angels Hello Angels frase icónica de la serie Charlie's Angels de 1976 que duró 5 temporadas y creó estrellas como Farrah Fawcett y Jacqueline Smith. Se convirtió en todo un boom en la historia de la cultura pop. Pues, ¿qué creen? En 2011 llegó una nueva y ridícula versión que tenía Rachel Taylor y Minka Kelly dando golpes a los chicos malos pero sin despeinarse. De los 13 episodios solo se transmitieron 7 porque ni siquiera tenía ese factor de gusto culposo. Horrible. ¿Quieren saber otra cosa de pena ajena? En 1998 Telemundo hizo una versión latina llamada Ángeles que protagonizaba Patricia Manterola. No, no es broma se los prometo solo duró dos temporadas. Y el peor reboot es para tan 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 Número 1 Thundercats Roar Thunder Thunder Thundercats No Esta serie animada de 1985 entra sin problemas en el club de las series perfectas que siguen sin envejecer mal. Su fandom sigue creciendo y cada día hay más teorías al respecto del show. Por eso en 2011 salió un reboot en Cartoon Ever bastante decente que seguía la misma línea de personajes pero era un poquito más cruda y trataba de darle explicación a la mitología. Tristemente la cancelaron en su primera temporada. Entonces años después Cartoon anuncia que prepara una nueva versión enfocada en el público infantil. En 2018 sale la primera imagen en la que vemos a los personajes dibujados de manera desenfadada y un poco anime. Los fans la destrozaron y a partir de ahí empezaron los problemas. Retrasos de estreno trailers criticados ataques a la cadena pero ni la habían visto cuál era su enojo. En 2020 por fin se estrena y después de la pandemia creo que es una de las peores cosas que nos dio ese año. Historias tontas situaciones sin sentido buscando las risas forzadas y la animación sí era bastante horrible. Intentaron darle la vuelta burlándose de la original poniendo a Leo no original diciendo que era fan pero bitch please desesperación por todos lados. En noviembre la cancelaron y el mundo pudo respirar. Uff ¿Cuántas series espantosas han salido que afortunadamente ustedes ya no tendrán que ver? ¿Faltó una en este conteo? ¿O al odiaste más? Los comentarios son más que aceptados. Mi nombre es Stevie de TV y estos fueron los peores reboots de series que he visto para que tú no tengas que ponerte cloro en los ojos. En Twitter Letterbox e Instagram me pueden encontrar como Stevie de TV y suscríbanse al canal de Cine Números y no olvides activar la campanita de notificaciones para ver el contenido original que siempre están creando aquí. Así que ya lo saben no te desconectes de Cine Números hasta pronto.